hola buenos días pues nada hoy lo que quiero enseñar es una cosa que me ha parecido bastante curiosa y me ha surgido a raíz de hacer las pruebas de con imprimir diferentes colores vale como veis esta impresora no tiene cama caliente pero sin embargo esta pieza está siendo impresa en abs vale como lo he hecho pues lo que he hecho es que la primera capa debajo del spiderman la impreso en pelea el pelea se adhiere perfectamente a lo que es la cama entonces pauso la impresión y cambio el filamento y entonces le pongo el filamento en abs y de esta forma pues puedo imprimir sin tener cama caliente con abs con esta impresora y nada espero que os sirva un saludo hasta luego